Llevamos a 3 Los tardados son Emilio de Alavi Agustina Formosa y Valeria Bulboni El tardado Blanco El turquito Emilio de Alavi El actual número de Blanco y de la Federación Marielsa de Tegues Representando al Club Pacífico La Copa de Nueva Provincia de Tobes La Copa Semana de Mayo de Pacífico de la misma categoría y también de Tobes De la noticia me enteré por Fede Madariaga que me avisó en el club hace más o menos dos o tres semanas y sabía que estaba tarnado con Valeria Bulboni y Agustina Formosa así que bueno me sorprendió al principio y después con la ilusión de a ver si podía ganar al mejor tenista del año y estuvo muy bueno, estuvimos en la mesa con los padres de Valeria Bulboni que estaba Santino también que fue de revelación con Luis Tonin y Agustín así que estuvo realmente muy bueno y es más o menos la frutilla del postre porque fue un año deportivo excelente y bueno, este premio termina de decorar lo muy bueno que fue el año primero ni pensaba estar nominado y después bueno, uno tiene la ilusión pero cuando llega acá tienen las mismas chances que tienen los otros dos tarnados así que me sorprendió un poco Mirá, me parece que si estuve tarnado fue en el 2001 con todo el problema que hubo en el país y no se hizo la fiesta saltó del año 2000 al 2002 así que no, creo que estuve tarnado pero obviamente no hubo ganador ese año así que no, no estoy seguro si alguna vez estuve tarnado o no la verdad que fue una linda noche la tarnada con Valeria Bolponi y el turco el alabi ganó él, se lo merecía, tuvo una buena temporada pero ya es importante estar tarnada porque nosotros también tuvimos una buena temporada yo tuve un primer buen cuatrimestre que llegué a estar 19 del país y buenos resultados en los G2 y octavos de G1 y después por temas escolares aflojé un poco pero igual seguí jugando y obteniendo buenos resultados me parece que no podría haber ganado porque el turco el turco tuvo mejores resultados no perdió ningún torneo a lo largo de todo el año creo que fui tarnado porque tuve muy buenos resultados en los G2 y fui a jugar algunos G2 a distintas partes del país y no pensaba que podía ganar porque Agustina y mi famosa jugaban muy bien y Emilio Lalavi es el mejor de Bahía y tuvo muy buenos resultados que gané 11G3 y 2 de afuera y 3 y 3 3 veces un campeón en quinta para que los G2 que se pueden hacer y un campeón en el gran que se asumió a Ferro de G1 y a Ferro de G1 y a Ferro de G1 y a Ferro de G2 y a Ferro de G2 y a Ferro de G1 y a Ferro de G1 y un orgulloso padre, Marito Peña, para recordar a nosotros que este fue el año de festeje a este discepcional sueldo de los 22 años surgido del Club Inés. Hay que recordar que Guido obtuvo títulos en los Chargers de Salinas y Manta en Ecuador y de Campinas en Brasil. Pero sin no ganas dudas, el más resonante fue su victoria en el Challenger Tour Finals, disputado hace apenas semanas en San Pablo, Brasil, tras superar la fase de grupos a distancia. Este año no se puede quejar nadie, ni él ni la familia. Así que un buen reconocimiento, lo vinimos a buscar porque está en pre-temporada en Monthermoso, así que hoy vinimos en representación de él, pero bien, contentos, todos bien. Hace su trabajo, lo está haciendo bien, se le están dando los resultados, así que nosotros como familia contentos y tranquilos, y él, iniciando el año, había hecho apuestas con su grupo íntimo de terminar 150, así que estos 60 puestos menos fue un premio al esfuerzo, al trabajo, a cosas que por ahí no se te dan haciendo bien las cosas, ¿no? Pero esto es el tenis, uno no sabe cuándo pega el golpe. Hay que estar siempre de cerquita para tratar de que sea lo antes posible.